Expo Soya Virtual 2022, Santa Cruz Agropecuario. Desde las parcelas de la Expo Soya 2022, nos encontramos ahora en Agrocentro en compañía de Diego Vila Plana. Diego, felicidades por la presentación, recibiendo a todos los clientes aquí en su stand. Gracias Ana María, muchas gracias por estar acá, gracias por la cobertura, sí. Estamos acá en esta versión de Expo Soya, una versión muy especial. Hace un par de años que no la vivíamos de la manera que la estamos viviendo hoy, con una gran afluencia de productores, de estudiantes, de vecinos de la zona que vienen a ver todo este trabajo que se hace. En Agrocentro estamos prácticamente al ingreso y venimos a acompañar a NAPO en este emprendimiento para buscar transferir tecnología. Excelente Diego, tenemos la novedad de dos lanzamientos muy importantes. Ustedes siempre innovando y lanzando nuevos materiales para el productor. Es correcto, gracias Ana María, sí. Estamos con dos lanzamientos muy importantes y que van a venir a hacer un aporte muy bueno a los sistemas productivos. Un lanzamiento en el cultivo de sorgo. Un híbrido DKS 520, se llama el material. Es un material que viene con un perfil sanitario excepcional, con muy buena tolerancia a enfermedades foliares. Además, este híbrido viene también, hace un par de años se viene desarrollando la plaga del pulgón verde en el cultivo de sorgo. Y en el cultivo de sorgo, como tal, es una plaga que es muy complicada y es de difícil control. Este material que estamos lanzando hoy y poniendo a disposición de todos los productores, es un material que tiene tolerancia genética al pulgón verde del sorgo, lo cual es una gran innovación para nosotros. Y por otro lado, con nuestra línea de girasol, estamos lanzando el material NK3969, que viene con la tecnología Clearfield, que es lo que nos permite la tecnología Clearfield, es hacer uso de una familia de herbicidas, las imidazolinonas, que nos pueden ayudar a controlar, que nos van a ayudar en pre-emergencia a controlar plagas de difícil control. Es una herramienta que los híbridos que no la tienen, no pueden utilizar estos herbicidas, por lo tanto, nos deja los campos más limpios, nos hace producir más. Además, es un híbrido que también viene con un perfil sanitario mejorador, y sobre todo, y muy importante, con una estabilidad grande en lo que es Tenorgraso. Es importante destacar que en Agrocentro, bueno, con los años de experiencia y también con los años que tienen los técnicos de campo, los ingenieros que enseguida vamos a conversar con ellos, no solo hacen buenos amigos, sino que hacen buenos negocios, como dice su eslogan. Es correcto, y haciendo mención a lo que decía Ana María, Agrocentro es una empresa que tiene 35 años, y prácticamente durante todo este tiempo, desde que salimos nosotros, desde que se emprendió en esta actividad, en esta noble actividad, tenemos contacto con la marca de Calvo. Eso quiere decir que valoramos mucho las relaciones de largo plazo, tanto con los proveedores como con los clientes, y con todo el entorno con el que interactuamos. Entonces, es muy cierto, buenos amigos, buenos negocios, y estamos muy orgullosos de que eso sea parte de nuestra marca. Gracias Diego, invitarlos para que vengan a la esposilla, y luego vamos a pedir para que nos acompañen a ver los materiales, pero por favor, invítelos, todavía están a tiempo para quienes están viéndonos a través de la página de Santa Cruz Agropecorio y de Anapo, para que vengan aquí al primer stand de las parcelas, ahí está Agrocentro. Es correcto, invito a todos los productores y todas las personas que estén interesadas en ver lo que se hace en el agro, muchas veces lo que uno ve aquí es hermoso, pero es fruto de un trabajo de mucho tiempo, de mucha investigación para poder llegar con materiales innovadores y que vengan a aportar, y de mucho cuidado, porque esto que estamos viendo acá arrancó hace casi cuatro meses, y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, los esperamos, vengan por el stand de Agrocentro, les mostraremos los materiales en vivo, para que vean el potencial que tienen y puedan tomar buenas decisiones en esta campaña de invierno. Gracias Diego, con su permiso, entonces, acompáñenme por favor las cámaras, porque vamos a conversar ahora con el ingeniero Samuel, que ya nos está esperando aquí para hablar acerca de los híbridos de girasol, ya habíamos adelantado un lanzamiento, así que ingeniero, por favor, coméntanos a todos cómo está, buenos días. Buen día, primeramente saludar a todos los productores, gracias, hoy día estamos compartiendo y mostrando nuestros nuevos materiales de girasol, a nivel presencial y virtual, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad yo voy a mostrarles dos girasoles, uno que recién hemos lanzado, tenemos un girasol, el Cingenta 4066 de la línea Cingenta, es un material que viene con buena estabilidad para los campos de la zona este, aparte es un material que tiene buena sanidad, y lo más importante, digamos, que nos acompaña con un buen tenor de aceite graso, ¿no? Y luego, nuestro nuevo lanzamiento, que ya lo estamos dando a los agricultores para que prueben, es el NK 3969, también un material muy sano, viene ya con una tecnología Clearfin, o sea, está dentro de la familia de las inmensasolinonas, ¿no? Tiene buena curvatura de capítulo, buen tenor graso, entonces, con estos materiales nosotros vamos a mostrar a los productores que van a obtener buenos rendimientos y buenos potenciales rendimientos, ¿no? ¿Cómo se dieron las condiciones climáticas en esta zona? Bueno, las condiciones climáticas para esta época, como ven ustedes los girasoles, ha estado muy buenas, ¿no? Ha habido humedad, ¿no? Se ve que el tema de sanidad de nuestros girasoles se comportan bien a la humedad, ¿no? Por el tema de enfermedades, ¿no? Exactamente. Bueno, ingeniero, muchas gracias, felicidades por la demostración, y bueno, invitar a todas las personas que no pueden asistir a la esposoia, y que están bien a través de la transmisión, que se acerquen a Agrocentro, que hablen con cada uno de los expertos que tenemos en cada uno de los materiales. Sí, Agrocentro tiene un equipo técnico muy capacitado. Nosotros asesoramos el tema de sorgo y semillas de girasol, ¿no? Como indiqué, Agrocentro es una empresa líder en el tema de semillas, ¿no? Los invitamos a que pasen por aquí, por el stand de Agrocentro. Muchas gracias, ingeniero. Ahora sí, vamos a continuar el recorrido para que ustedes vayan apreciando toda la presentación de Agrocentro aquí en la Expo Soya 2022, y vamos a ver en este momento los materiales de sorgo. Para eso nos está esperando ya el ingeniero Juan Carlos. Él trabaja hace mucho tiempo en Agrocentro, y con él vamos a ver toda la presentación del cultivo de sorgo que tienen aquí en las parcelas del CEA. Llegué, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Por favor, coméntele a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión qué es lo que estamos mostrando hoy. Aquí nosotros estamos mostrando el cultivo de sorgo. Sorgo, tenemos dos híbridos acá, el DKS 74 y el 520, un nuevo híbrido que estamos lanzando al mercado. Un híbrido de excelente potencial, como lo dice su elogan, sanidad, alto rendimiento y tolerante a lo principalmente al pulgón amarillo. Como vemos acá, el híbrido está demostrando todo su potencial. Tenemos una panoja semilaxa, tamaño de grano mediano a grande, y lo principal, como decíamos y resaltamos, que es tolerante al pulgón amarillo, una plaga que se está dando últimamente en estas campañas pasadas. Vamos perfeccionando entonces nosotros cada vez la investigación y todo el trabajo que viene de atrás, de acuerdo a cómo se van presentando los problemas también en cada uno de los cultivos. Exactamente Ana María, nosotros como empresa venimos trabajando eso y dándole al productor que él vaya ganando, no perdiendo. Entonces dándole más tecnología, dándole más materiales que sean tolerantes, principalmente a plagas, enfermedades y también al estrés hídrico que se presenta en la zona. Muy bien ingeniero, bueno vamos a recalcar entonces la invitación. Bueno acérquense aquí a la Espozoia 2022, está muy interesante todo lo que se está mostrando y la tecnología que podemos ver. Y por supuesto también gracias por seguirnos a través de esta transmisión en vivo. Gracias Ana María y como siempre Agrocentro, estamos en todas las Espozoias y decirles que en Agrocentro son bienvenidos, donde seamos buenos amigos. Entonces ese es nuestro plan, buenos amigos, buenos negocios. Muchas gracias ingeniero, muchas gracias Agrocentro. Pero esta fue la presentación de esta empresa que tiene más de 35 años de trayectoria en el mercado agrícola de la región. Y con esto vamos a despedirnos de esta cápsula y enseguida volvemos con otra transmisión desde los predios del CEA de Anapo. Exposuye Virtual 2022, Santa Cruz Agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a darle a 눈omcaxo. ¡Gracias! ¡Gracias!